Yo sé que te sorprendes, siempre improvisando, criando Feliz Natal, no es una noche y nube Desecho un tapas amor, luz aquí me escuta Feliz Natal, no es un año que pasó Me agradezco por todo lo que conquistó Esta va a ir para vos, que luto como un guerrero Sin dolor y sin miedo, dando fuerza por los parceros No se acobardó y quebró los obstáculos Tornó a uno difícil, un grande espectáculo A todos los DJs que jalaron pa' cararios Desde la batecueva, un abrazo con tentáculos Y a todos mis contatos del Face, como Keith Faye Vos son Nota Days A toda esa galera del Brasil entero Que continúen apoyando nuestro movimiento De música electrónica en un Brasil En 2014 estaremos aquí DJs produciendo en parcería con los cantores La fiesta comenzó, que retupen los tambores Hipocresía, vos se sabe, está en todo lugar Mas a mensajes positivos, yo no voy a mudar Aquí me despido con mucho amor no corazón Desejando a todos, mucha pasión Levanta su taza y brinda conmigo Luz, dinero en el bolso En 2014 D.K. Barbie, de Venezuela Los tiburones Feliz Natal y que el 2014 sea un año de amor, paz, alegría y mucha armonía Un beso para todos en el mundo entero Brasil, beso Saludo a mi familia, República Dominicana Los tiburones I, roo, jeep ¡Gracias!